Hola chiquita, vamos a ver, les voy a enseñar el túnel del tiempo, síganme Vamos a conocer que es el túnel del tiempo, es un momento increíble Wow, por Dios, vamos al túnel del tiempo Gael Wow, está increíble ¿Y hacia dónde vamos a salir? Hacia, vamos a salir hacia los baños Donde hay dinosaurios vamos a llegar Vean kids, aquí están los dinosaurios Aquí no hay dinosaurios, ¡hoy! ¿No? Sí, pero todos vieron la larga falsa ¡Tarán! ¡Ballo! ¿Y para fin y salgo? ¡Por este cajín! ¡Vamos! ¿A dónde vas Gael? ¡Nos encontramos a otro dinosaurio! ¡Cuidado sin correr! ¡Ah, sí! ¡Ve con mamá! ¡Ahí está! ¿No has hecho, verdad? ¿Quieres hacer Gael? Sí ¿Acompáñalo? ¿No hizo ahorita? Nada más estamos hablando de los dinosaurios No, llévalo ¿Quieres hacerlo ahí? Sí Ok, vamos ¿Tiempo? Sí, tú no es el tiempo y nos vamos a encontrar los dinosaurios ¡Ya los viste! ¡Ah! 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 ¡Ah!